Cierre bajista para el IBEX 35 este jueves, el selectivo español ha bajado un 0,5% y ha perdido el nivel de los 9.100 puntos, lastrado por el negativo comportamiento de los valores asociados al turismo y a las energías renovables. En positivo, las acciones de ArcelorMittal han liderado los avances después de que el gigante siderúrgico haya superado las previsiones de los analistas con sus resultados del tercer trimestre. Por análisis técnico, mientras el IBEX no pierda el nivel de 9.000-9.050 puntos, hay amplias posibilidades de que busque sus máximos anuales a corto plazo situados ligeramente por encima de 9.300 puntos.